Música Bueno y estamos de vuelta con su programa Viva Mejor El día de hoy estamos hablando sobre alteraciones psicológicas y emocionales En las que el tratamiento odontológico debe esperar En este bloque hablaremos un poco acerca de los mitos y verdades que existen acerca de este tema Y también pues obviamente aclarar ciertas dudas que tenemos Uno de los mitos que tenemos acerca de este tema Es si es que el niño ya en el vientre de la mamá percibe lo que la mamá siente o no Por supuesto que sí Astrid De hecho en la odontología para el bebé se explica que a partir del primer trimestre En el que ya se empieza el bebé a formar un poco más Ya el bebé puede percibir sensaciones de la madre directamente Es decir, si la madre siente angustia, siente ansiedad o siente estrés El bebé también lo puede percibir Entonces desde ahí el bebé ya siente todo lo que la madre está sintiendo Entonces esto también se puede ver vinculado también cuando ya el niño esté un poco más grande De percibir directamente cualquier sensación de la madre Porque la madre igual es parte de su entorno Tiene una conexión directamente con el nene Dicen que se siente mucho a través también del líquido admiótico De las vibraciones, de todo lo que percibe la mamá Y que a veces por esa causa en esta época estamos muchísimo más sensibles De todo lo que percibimos a nuestro alrededor Entonces influye mucho también el padre de estas etapas Y esto influye en futuros comportamientos y conductas de este niño Entonces en esta etapa es muy importante cómo está viviendo la mamá Si no está pasando por un estrés, si no está pasando por un divorcio Si no es una mamá soltera, etc. Entonces todo eso percibe el bebé Algo que quisiera acotar, doctora Sí, efectivamente, aportando lo que dice el doctor Como estudios hay una causa genética Uno de los estudios refiere que hay una causa genética Posiblemente de estos niveles de ansiedad que puede presentar un niño Tal vez lo califican como un niño nervioso, tímido Pero estos niveles de ansiedad Posiblemente conociendo el histórico familiar de la mamá, de la familia Se pudiera dar cuenta de que si tuvo un embarazo de alto riesgo Si tuvo un embarazo con muchas complicaciones emocionales Problemas familiares, desarrollado en un entorno disfuncional Obviamente sí hay una causa genética que ya en el desarrollo del niño Pues sí va a ir presentando algunos comportamientos que desconocemos Y se lo va a etiquetar al niño Se lo va a señalar como que es muy nervioso Como que es muy tímido, retraído Pero habría que conocer muy bien cuál es la causa Para poder trabajar con él Exactamente Otro de los mitos que también tenemos Es que si mi hijo o si el paciente tiene algún trauma odontológico Este se podrá superar o no Recordemos Astrid que igual las etapas más cruciales En los niños son los 5 primeros años de vida Donde se forja prácticamente su personalidad Como mencionamos en el primer bloque Hay etapas en las que el niño transita edades de equilibrio Y después se vuelve a desequilibrar constantemente Durante los 5 primeros años Entonces en esta etapa crucial Nosotros como odontopediatras que somos parte del entorno del niño Tenemos que tener muchos recaudos para hacer la atención odontológica Si el nene tuvo algún trauma odontológico Y ya no quiere volver más a la consulta Nosotros tenemos que hacer técnicas de modificación de la conducta en el consultorio Para poder sacar ese trauma Llevarlo al consciente como hablamos Y volver a reforzar el vínculo y la confianza con el odontopediatra Para que el niño vuelva a tener una actividad Una sensación un poco más placentera Y no tan traumática Se puede superar Todo es superable En ciertos casos Pues dependiendo del nivel Del miedo que tenga el niño O de fobia también Porque existen fobias Tiene siempre que estar tratado psicológicamente O sea, no puede ser solamente tratado por el odontólogo Por más de que queramos a veces acercarnos a ese niño Si no está en su poder Poder superarlo Entonces Obviamente Básicamente Nuestro rol como odontopediatra Es educar Prevenir Y curar todas las enfermedades bucales Sin causar alguna hiatrogenia En la parte de salud mental Entonces Nosotros tenemos los recaudos Como nos enseñábamos en la universidad No somos psicólogos Pero tenemos esos conocimientos de psicología Para poder llevarlo al niño a la consulta odontológica Y tratar de mejorar su condición de salud bucal Pero como tú dices Es verdad Cuando hay cosas que ya son un poco fuertes Que sí se van a ver Con bastante incidencia dentro de la consulta Si es necesario La interconsulta con el psicólogo pediátrico Para que pueda abordar estos temas de mejor manera Identificar Sobre todo Doctor Que como decía Astrid Ya hay situaciones que No pueden manejar dentro de la consulta Por especialidad Y si es importante poder derivar Porque el trabajo integral en equipo Nos va a permitir Conocer realmente Que es lo que está sucediendo con el niño Involucrar a la familia Porque recuerden que el niño es una esponjita Él absorbe todo lo que vive día a día con la familia Y si el niño no está respondiendo adecuadamente Para algo que debería ser una cotidianidad Como un control pediátrico Un control odontológico Pediátrico Regular Que es lo que se debería ir ya Instaurando en la conciencia del niño De que esto es muy cotidiano Que cada seis meses La familia asiste a un control odontológico Entonces la familia está aportando de esa manera Para que el niño Normatice esta regla general De cuidado, de salud En él Pero si algo está sucediendo Es importante derivarlo Porque ya no lo podemos manejar Dentro de la consulta Ustedes en este caso Como profesionales Cada quien es especialista en su área Exactamente Cada quien es especialista en su área No podemos ser todólogos Es imposible Cada quien es especialista en su área Les recuerdo nuestros números de teléfono 042-22-16-18 Para que puedan hacer sus consultas Aquí al programa Otro mito que tenemos es Justamente que estábamos hablando De las familias Si causarle algún tipo de miedo Desde el hogar ¿Traerá consecuencias en el futuro? Por supuesto que sí Regresamos el típico ejemplo Que dice Si te portas mal Te pongo una inyección Si te portas mal Te llevo al médico Entonces todo ese tipo de miedo Se van instaurando en casa Y prácticamente van a repercutir Dentro del control odontológico Recuerden que igual El primer control odontológico El niño es valo desconocido Entonces si ya lleva Con ese bagaje psicológico De ansiedad De miedo Obviamente va a tener Un poco más de temor En la consulta odontológica Y es muy importante también Por ejemplo Si tenemos hermanitos O amiguitos en la escuela También lo que nos cuentan ellos De la consulta Pues ellos exageran Entonces dicen Me pusieron una inyección De aquí a acá Grandota Me sacaron sangre Pero un litro de sangre Entonces ellos ya van Te van a pinchar Te van a agarrar a la fuerza Entonces ellos ya van Con este pensamiento Esto de que ir al médico O ir al odontopediatra Es algo traumático Que no es así Que no es así Porque hay ciertas técnicas Que hay que preparar Primero al niño Para poder atenderlo Entonces si influye Lo que nos dicen en el hogar Claro Y esta recomendación Va directamente Hacia los papitos O sea Saber que los chicos Están aprendiendo Lo que ellos les enseñan Entonces Cuando se van a ir A una situación Totalmente desconocida Para ellos Es importante prepararles Anticiparles el ambiente De que se trata La familia tiende ¿No? Por cultura Somos así Digo la familia Porque así somos todos Ay no Otra vez me toca ir Al odontólogo Ay no Entonces psicológicamente Estamos generando Una actitud negativa Frente al niño O sea mi mamá y mi papá No quieren ir al odontólogo Algo está pasando Entonces es importante Revisar el discurso Que nosotros manejamos Con los chicos Cuando vamos a algún examen Cuando vamos a algún control Cualquier especialista Que sea Que sepan hacia donde van De esa manera Los niños van a tener Como que un mejor control Saben Ah mamá me habló de esto Papá me habló De lo de acá Entonces ya se familiarizan Y eso da un gran factor De ayuda para el odontólogo En ese momento Ya les hemos preparado Muchísimo el terreno Y también el manejo Del lenguaje De cómo tenemos que expresarnos Con los niños No expresar Te va a doler Y la palabra dolor Automáticamente genera miedo Pues entonces tenemos Que explicarlo todo Paso a paso Otro de los mitos Que tenemos Es si compartir El momento del cepillado dental Crea de cierta manera Un vínculo Entre padres e hijos Bueno por supuesto De hecho se ha comprobado Que compartir el tiempo Del cepillado Refuerza el vínculo afectivo Ya que están En un momento De higiene bucal Que se va a volver Un hábito a largo plazo Entonces es importantísimo Que los padres participen Más aún cuando son niños pequeños Que están aprendiendo Recién Mejor motricidad En el cepillado No pueden cepillarse Solo los dientes Entonces Compartir este momento Del higiene A largo plazo Ustedes se van a dar cuenta Que el niño Va a tener más confianza Con el padre Conversa durante el cepillado Se divierte Juega en el momento Del cepillado Entonces refuerza bastante Lo que es el vínculo afectivo Sentimental Emocional En todos los aspectos Entonces es importantísimo Y de cierta manera También asociarlo De que el momento Del cepillado No es un momento De castigo Claro Si no es un momento De diversión I will wish you I will wish you a man Gracias por ver el video.